¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Morolove y les doy la bienvenida a este canal perfumístico. Hoy les traigo un abriendo perfumes de la marca Blue Rose. Así que comencemos. Vamos a comenzar con este abriendo perfumes. Son dos fragancias de la marca Blue Rose, como leen en el título. Blue Rose es una marca nacional que hacen versiones de los perfumes más importantes del mundo. Y la verdad que estas dos fragancias que hoy voy a mostrarles son fragancias que no se consiguen en otras versiones. Y además tengo muchas ganas de probarlas, ya que las vi en el catálogo. Y bueno, ellos muy amablemente siempre me envían para que las pruebe. Este es el tercer año que ya trabajamos con la marca. Y la verdad que estoy muy agradecida. Y no solamente por eso, sino porque de verdad son fragancias que valen mucho la pena. Tanto en precio como en calidad. Lo que sí les quiero aclarar, porque con esto de la pandemia están teniendo muchos retrasos. El tema de los pedidos, yo igual les voy a dejar toda la información en la cajita de descripción. Pero lo que son pedidos, ellos tenían su página web, está en pausa, digamos, no es que cerraran la página, sino que está en pausa por el tema de la pandemia. Entonces las personas que quieran comprar, hacer pedidos, pueden hacer sus pedidos, pero el envío les va a llegar cuando ellos hagan envíos acá a Buenos Aires, porque ellos están allá en Ushuaia. Entonces los vendedores que están acá no están recibiendo muy seguido por el tema de la pandemia. Los correos es todo un caos. Así que por ese motivo como que se retrasan y no están enviando lo que es acá a Buenos Aires. Yo se los aclaro porque muchas personas me han dicho cuando yo posteo en Instagram, me escriben, me dicen moro, yo les escribo y por ahí no me responden. Ellos responden quizás tarde, pero están complicados con el tema de los envíos. Entonces las personas que quieran adquirir alguna de las fragancias pueden hacerlo, pero les va a tardar como más o menos me tardó a mí, que habrá sido unas semanas, porque ellos hacen envíos en una tanda. O sea, cuando les mandan a sus vendedores, ahí aprovechan y mandan los pedidos de las personas, de la gente que le hayan hecho pedidos. Así que eso se los quería aclarar y bueno, por ese motivo quizás no es que están haciendo envíos y rápido. Si hacen algún pedido les va a tardar bastante, pero bueno, les va a llegar, eso se los aseguro. Así que bueno, nada, vamos a comenzar con este Abriendo Perfumes porque de verdad estoy súper ansiosa. Bueno, la bolsita, no sé si ya la conocen, pero bueno, es así, muy linda, con la rosa azul que me encanta. Y acá adentro tenemos las dos fragancias que yo elegí. Son de 50 mililitros y es Idol de Lancôme y la otra es Mont Paris. Pero antes les voy a mostrar que ellos me enviaron los demos de la... Así que ya estuve probándolos, o sea, los tengo aplicados en las muñecas. Me mandaron los demos de ambas fragancias acá en estos probadores, como pueden ver. Y la primera impresión que les puedo decir, por ejemplo, este es el Idol y lo tengo aplicado acá en la muñeca y este otro que es Mont Paris lo tengo acá aplicado. Mont Paris es súper frutal, pero súper frutal. Y Idol es floral, pero ¿saben qué me pasó con el de Lancôme? Me recuerda, por lo menos esta versión, la de Blue Rose, es muy lindo, pero me recuerda al Insolence de Guerlain. Tiene como algo, tiene una mezcla de la rosa y tiene un olor como a Insolence. Así que es una mezcla, está muy lindo, pero no les digo wow, sí huele a rosas. No sé si porque queda así en mi piel, pero yo siento así. Se lo probé a mi mamá porque dije por ahí es mi pH y a ella le huele a rosas. Pero a mí me queda como, siento hasta un poquito el Insolence, pero yo lo tengo, ya no le queda nada y lo comparé y es mucho más intenso el Insolence. Es como que tiene un toque y le hace, no sé, lo hace súper lindo. Y el Mont Paris súper dulce, me encantó, bien frutal. Vamos a abrir primero Idol, que ya estoy súper ansiosa. A ver. Así que bueno, mi piel huele a rosas, pero tiene ese toque como si tuviera violetas también. Algo loco. Muy lindo, muy lindo. Pero si les digo, yo probé el Idol y es rosas, puras rosas. Así que nada, es a gusto de cada persona. Bueno, acá está la caja. Bueno, la rosa azul que los caracteriza a Blue Rose, obviamente. Y acá tenemos todas, vienen las fragancias que ellos tienen. Estas son las femeninas y atrás tienen las masculinas. Tienen más de 100 fragancias. Así que, bueno, genial. Ay, se me cae todo. Bueno, y a ver. Ellos me enviaron en... Esta vez me tocaron estos frasquitos. Lo bueno de ellos es que tienen dos versiones de botellas. En este caso me tocaron estas botellitas que son las más económicas, son las genéricas. Y cuestan un poco menos, pero la fragancia sigue siendo la misma, con la misma calidad. Y después tienen las otras botellas que vendrían a ser las Elite, que son un poquito con mejor presentación, como para un regalo, que es la que yo tengo en forma de la botella de Britney, que dicen todos. Esa, de ese estilo, ya cuesta un poquito más por la presentación. Y la fragancia, obviamente, sigue siendo la misma. Nada más tienen esas variedades para los que quieran pagar un poquito más barato. Y cuando quieren hacer un regalo, pueden pagar un poquito más, pero ya tienen otra presentación. Eso está muy bueno. Así que, a tener en cuenta. Yo ya les voy a mostrar en otro video ambas botellas para las personas que no la conozcan. Pero bueno, ahora vamos a concentrarnos en estas, como les dije. Bueno, este es el Idol. Repito. Y vamos a aplicarnos. Bueno, yo ya tenía puesto el perfume. Vamos a esperar un poco. A ver, porque por ahí es el demo, ¿eh? Yo no sé por qué digo. Capaz que se hayan... que siento más como el aroma, les digo, a... o en mi piel. Como si fuera el de Guerlain. Ay, qué rico. Bueno, ahora le siento bien el aroma a Rosac. Ahora sí. Al principio lo tengo que dejar un poquito secar porque obviamente sale como un poco... se le siente el alcohol. Qué intensidad. Estas fragancias, les digo, que tienen muy buena intensidad, proyección. Yo igualmente las voy a estar probando y después les voy a hacer reseñas de ambas para ver cuánto duran, si proyectan bien y todo sus notas y todo lo que quieran saber. Y bueno, porque la verdad que a primera impresión les digo, es intensa y ahora sí le siento la rosa. Yo creo y tenía esa duda que puede ser que el... este que es de plástico quizás hasta se haya mezclado con alguna otra, estuvo por ahí al lado de alguna otra y tomó el aroma de otro perfume. El atomizador. Pero esta sí, huele a rosas. Muy bien lograda la fragancia. Yo conozco lo que es el Idol y muy bien lograda la fragancia. Es muy fresca, huele a rosas, a limpio y es una rosa fresca, muy fresca. No agobia, no es esa rosa intensa. Que hay muchas, muchos aromas a rosas que son como punzantes que te hacen doler la cabeza. Esta no, es muy suave. Si conocen ese perfume, si lo probaron alguna vez en las perfumerías antes de la cuarentena, les digo que está muy bien lograda la fragancia y me resulta muy práctica su botella. Este formato ideal para llevarlo en la cartera. Es súper práctico, me encantó. Y me gustó muchísimo, muchísimo me gustó el perfume. Y hay diferencia. Les digo que es totalmente distinto a lo que olí acá y a lo que huelo acá. Acá para mí estoy segura que se mezcló con alguna otra fragancia. Ahí anduvo insolence por ahí. Bueno, ahora vamos a abrir Mont Paris, que esta es súper frutal. Que, bueno, Mont Paris es frutal. Y ustedes saben que yo les hice en Perfumes y sus Clones, les puse dos Dukes del Mont Paris y se aproximan más en lo que es en el secado de Mont Paris, que queda como más, por lo menos en mi piel queda como más atalcado, más suavecito. Pero en sí la fragancia es frutal. Se destaca más lo que es lo frutal en el perfume. Pero bueno, eso es diferente en cada piel, ¿no? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, bueno. Tengo mucha ansiedad. Bueno, también viene el papelito, que está muy bueno. Los precios se los voy a estar dejando en pantalla y en la cajita de descripción. Los precios de los perfumes. Los de en esta presentación y los de la otra presentación. Bueno, también es igual la botellita. Qué rico que es. Se resiente el perfume. Bueno, vamos a ver. Porque yo soy medio desastre a la hora de aplicar el perfume. Sale para cualquier lado. A este no se le sintió tanto el alcohol. Se le siente más lo frutal enseguida. Muy lindo, me encanta. Súper dulce y huele igual que el demo. Huele igual. Así que muy lindas las fragancias. Me encantaron. Y ahora le siento el olor a rosa. Así que pronto les voy a estar haciendo reseñas de ambos perfumes. Y recuerden que en la cajita de descripción va a estar toda la información y las redes sociales de Blue Rose. Para que vayan a seguirlos. Para que chusmeen todos sus listados de fragancias que tienen. Y bueno, cualquier consulta, le escriben. Ellos van a responder tarde o temprano. Pero están con muchos pedidos. Pero los tienen en Facebook y en Instagram. Y recuerden que si les gustó el video, regálenme su like. Y déjenme dicho en los comentarios si ustedes ya habían probado las fragancias de Blue Rose. Quiero saber todo en los comentarios. Y si son nuevos y les gusta el contenido, los invito a que se suscriban. Haciendo clic en el botoncito que dice suscribirse. Que es gratis. Y que activen la campanita. Así YouTube les avisa cuando subo videos. También les voy a estar dejando el link de mi canal de vlogs. Que se llama Morolove Vlogs. Y va a estar en la cajita de descripción. Y recuerden que tengo TikTok. Ahí estoy subiendo tips de perfumes. Así que para los que quieran seguirme y saber de algunos tips. Vayan por ahí que va a estar el link en la cajita de descripción. Y bueno, muchísimas gracias por estar siempre del otro lado. Nos vemos en el próximo video.